pero bueno que tal gente como estáis si estamos en un nuevo vídeo más para el canal la verdad que hemos empezado tarde porque estaba con música con el altavoz y he tenido que quitarlo he tenido que apagarlo he tenido que quitar la música del móvil y demás y le ha dado tiempo a estos chavales a llevarse una guild bastante fresca estamos en el mapa de café de ustedes que para gente que no se haya dado cuenta vamos que es raro pero bueno yo lo digo por si acaso si bien a por cierto si veis que no es la misma iluminación de siempre es porque me acabo de levantar más que nada tenemos a un empleado me acabo de levantar más que nada y sinceramente pues como siempre hago para que hemos llegado alquiler alquiler son cingar no sé si asomar a la barquilla te digo es raro que decir ahora que has visto que no hay nadie va pero es que ahora que ha droneado esto es la hada yo creo no no es de aquí 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 no lo vamos a esto vale Vale Vamos a ver que hacemos Venimos a sentir antes, eh En veranito ya, colgado Espérate, que no me iba a poner ni a que habrá Porque lo he dicho, me acabo de levantar El desactivador está asegurado Miembro de los enemigos vivo Faltan 15 segundos Quedan 10 segundos 5 segundos No me daba tiempo a plantar Sabía donde estaba, me estaba espoteando O a lo mejor el pavo, es que el pavo estaba cagado Estaba pusey, ¿sabes? Podría haber plantado, pero perfectamente, vamos Me podría pusear y me mata Sabían donde estaba, me estaban Espoteando, digo, mira, me lo como Si tengo suerte lo mato, si no, pues nada ¿Sabes? A ver, lo que os iba diciendo Me acabo de levantar, esto es lo que me suele pasar El 80, 90, no El 90% de las veces, joder Lo típico, ¿no? Te levantas por la mañana A mí, personalmente, me entran ganas de grabar Casi siempre, o lo que sea, me entran ganas de jugar Lo que sea, me enchufo la cámara Me enchufo la OBS y aunque esté hecho mierda Me grabo mi gameplay Porque también, joder, me veis natural Como soy yo, realmente, ¿sabes? Me la suda que me veáis con mejor iluminación Con peor iluminación, he hecho mierda No he hecho mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que he hecho esta mañana Literalmente que son las 10 y 20 ahora Me he levantado a las 9 y 40 10 menos 20 o así Me he duchado No he ni desayunado ¿Vale? Me he duchado y me he subido para arriba A encender el PC Ver un poco tu y otra y demás Los emails, por si me ha hablado Alguien que casi nunca me hablan Porque tampoco hay mucho que hablar Y nada, pues A enchufar, a grabar a 06, sinceramente ¿No? Y aquí estamos Con tirantes y todo Camiseta de tirantes Y sinceramente Me iba a quitar hasta la cámara, ¿eh? No iba a grabar el gameplay con cámara No sé por qué Más que nada Yo que sé, tío, manía mía Pero, tío Un gameplay mío sin cámara, ¿sabes? A día de hoy Donde se ha visto eso, ¿sabes? Que me digas el año pasado Que todavía no tenía ni cámara comprada Pues te lo compro Pero ya en 2020 En plena cuarentena Bueno, ya que A ver Cuarentena se puede decir Lógico, pero Que ya no es mucha cuarentena, ¿eh? Ya no es mucha Ya no es mucha cuarentena Así que muchos de vosotros Ya estaréis mínimo en fase 1 Y Y otros aquí como Murcia Que ya estamos en fase 2 ¿Buena? En comer, en comer ¡Has aguantado aquí! Es este para bucear Hace un pelo en el pilar ¿Por? ¿Por qué? Sí, estáis Un cámara ¡O Es pushing Le va a pusear Es on the stair Es on the stair No, porque va por white hermano Esto es troleada Esto es troleada Claro Esto es troleada Ir por white es troleada Que va a estar holdeando el anglo Es lógico, sabes Y ahora este Me vas a decir tú Me vas a decir tú que haces Es on the stair, man On your leg Oh, Batron Frischer, Frischer Batron Oh my fucking god Madre mía Voy a dejarlo tranquilo al pavo Pero vamos Que troleada máxima Sabes Cuando saben que Quiero decir Cuando tú por ejemplo Valas Y se lleva una kill en white Vale Lo más lógico Es que otra persona Se dé la vuelta Que esté en el punto Que esté por abajo Se dé la vuelta Y se vaya para white Sabes lo que te quiero decir A matar a esa persona Sabes Por eso yo me llevo a la valquiria No me esperaba a otro Sinceramente El goyo estaba en Se ha tirado por pilares Lógicamente Estaba en coca Lo más seguro Se ha tirado por pilares Y ha ido por biblioteca Pero yo Eso personalmente No me lo esperaba Pero sinceramente Lo de Lo de Jager Por supuesto Sabes Quiero decir El momento que tú Te llevas una kill Tú ponte Ponte un ejemplo ¿Vale? Ruseas Una escalera Como hemos hecho antes Eh Las ¿Vale? Ruseas una escalera Te llevas una kill En el momento que tú Te has llevado una kill Ya te tienes que mirar La espalda 100% Que es lo que he dicho yo ¿Vale? Le he mirado la espalda En todo momento ¿Vale? Porque van a venir por detrás Casi 100% Tanto lo aseguro yo ¿Qué pasa? Que si tú Sigues piqueando arriba En el momento que yo Me he llevado esta valquiria Aquí Ya era momento De hacer esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Irnos por pilares O por roja De una O Que si no estuviese el collo Claro Irnos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y irnos para roja Directamente No puedes seguir puseando white No puedes Porque ya saben Que estás ahí Entonces te van a jodear Con un pixel de mierda Este juego es así Este juego Jodear ángulos Y demás Chavales Este juego tampoco Tú puedes rojear Rojear no es ir sin cabeza Al juego ¿Sabes? No es jugar sin cabeza Rojear está bien De hecho Hay muchas veces Hay muchas ocasiones Que te sabes rentable Pick up the fusel Hay muchas veces Que te sabes rentable ¿Sabes? Pero Quiero decir Te llevas la kill No seas mono ¿Sabes? ¿Sabes? Voy a ir yo a por el defil Yo creo que si no Soy pavo Que está FK Entonces es eso Chavales Es eso Este pavo se le ha caído Pero bueno No pasa nada Ahora sí que estamos jodidos Ahora sí que pasa Ahora sí que pasa Yo me he quitado 10 de vida aquí 8 de vida Vamos a ver Que podemos hacer tú A ver Va Está jodido esto Tío 7 balas Ok Ok I'm drowning you Register is clear What Close it is clear One is here One is here And one is here Vale La cosa es Lo que deberíamos de hacer Es possear Es possear Es possear Es possear Es possear Ah Yo no El desactivador Está asegurado Y que fue White Unos White Bien Voy a aguantar Roja Aunque tenemos dos puntos Y dice que si el último Está en White Vamos a hacer una cosa Chavales Vamos a hacer una cosa Como esa mira No va a estar mirando Para estelería Nos vamos a meter rápido En Degree Vamos a meter rápido En Degree Vale Ahí si se mueve Algo Ahí si tenemos Suelta Me está aguantando Fuck Sabes Lo que tenía pensado hacer Era No me pensaba Que el de Freezer Estaba tan lejos Tío Con esa explosión De Blackbird Yo quería entrar a punto Porque esa explosión Me capaba Lo que era el salto Sabes Era como que el silencio Me lo bajaba muchísimo Porque lógicamente Una cosa Que es Esencial en este videojuego Es el sonido Vale Y tiene muchísimo en cuenta El sonido en este juego Que pasa Pues que lógicamente Si Por ejemplo Tiran una granada Tiran un humo O tiran cualquier cosa Te va a escapar un poquito El sonido Lógicamente No mucho Pero te va a escapar Un poquito el sonido El sonido del salto Sabes El sonido de Una vez que saltas Y tocas al suelo Ese sonido Te lo puede escapar mucho También suele pasar mucho Con el tema del CSGO El CSGO Cuando tiras una granada Más de lo mismo Tú tiras una granada Y a lo mejor En la explosión De la granada Tú puedes dar Un pasito Dos pasitos Sin que él te escuche Tanto Sin que te escuchas Lógico Pero Te reduce un poquito Lo que es el volumen Sabes Y Y es eso A ver Hay que tener mucho en cuenta Este videojuego Hay que tener mucho en cuenta Lo que es el tema del sonido Realmente El tema del sonido Sale muchísimo Es Es la ventaja De este videojuego Y si alguien sabe controlar El tema del sonido Perfecto En este videojuego Pues Vas a tener un punto a favor Por así decirlo Sabes Literal Lleva a tener Al pulso Dentro de punto Y yo me los hago A los tres Porque mi intención No era llevarme A esa mira En cuanto la viese No, no Mi intención Era cargarme A la última A la mira No a la primera ¿Sabes? La mira era la más fácil Para matar Entonces La dejo para el final ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que quería Lo que quería decir yo Era coger visión De donde estamos los otros ¿Sabes? Pero el pulso Pero el pulso estaba Romeando Tío El pulso estaba Romeando Entonces Era jodido Era jodido Pero bueno Vamos a ver Ya va Van a abrir toda Hats De roja Vamos a abrir un poco Al chavis Ya va El enemigo ha encontrado Una bomba Ya sabes lo que hay que hacer Vale Ahora vamos a empezar A subir Vale ¿Lo ves? Nos llevamos esa aquí Y ya nos damos la vuelta ¿Nos damos la vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa gente Ya sabe que estoy allí ¿Sabes? Entonces Me doy la vuelta Y a lo mejor Puedo coger un flanqueo Que ellos no se lo esperen ¿Sabes? Hacer el IT O cualquier cosa ¿Sabes? Ellos lo que van a hacer Va a ser entrar por piano En el momento Que ellos Estén mirando piano Y pueda detectar yo Que no me están cogiendo La espalda Mira eso No se rompe ¿Por qué? Porque no lo están utilizando ¿Ves? Están dentro Subimos despacio Subimos despacio Cuidado con las climas Y ahora que dicen Que están tirando Están tirando aquí Están matando Lesión Se ha comido cualquier cosa Y tiene que bajar A quitárselo Porque lógicamente Arriba No se lo va a quitar Porque está un poquito Descubierto ¿No? La única cobertura Es abajo en la escalera En cuanto tú Te llevas esa kill Que en nuestro caso Ha sido la de la ass Nos vamos Nos vamos Porque la ass Ya da el call De que el lesión Está abajo ¿Sabes? Entonces en el momento En el momento Que tú das el call Que el ramer Está en rojas Tú vas a controlar Rojas ¿Sabes? Entonces imagínate Que yo mato a la ass Me columpio Y vuelvo a subir ¿Qué me voy a esperar? Pues un tiro en la cabeza Un tío cortándome De la hatch Es lo más seguro ¿Sabes? Eso es lógico Es lógico ¿Sabes? Y Y es eso Es eso No estamos Por otro lado Que no se lo esperen O subimos la escalera En el momento Que nosotros Supongamos Que no estén mirando La escalera Si no están mirando La escalera Pues bueno Pues tiempo Que le hemos Le hemos quitado ¿Sabes? Porque ya en el momento Que el ramer Se lleva una kill Una Una Y hace perder tiempo Ya le sale rentable Al equipo Ya le sale rentable Ya ese ramer Ha salido rentable ¿Sabes? Entonces Pues lógicamente Pues si te puedes llevar Una kill mejor Pero La principal función Del ramer Es hacer perder tiempo Si pierdes tiempo Gana la ronda Porque si tú Haces perder tiempo Las kills Van a venir Cholas Porque ya te digo yo Que con 15 segundos O 20 segundos De ronda Con 15-20 segundos De ronda Yo ya te digo Que no te van a estar Cortando la espalda Ni de coña Te lo digo yo ya Ok Keep pushing Keep pushing Keep pushing National All up Longra Se — Integral Cell Generals New Back there Off 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 Is Ash dead? Yeah On me ¿Qué es Monty? Vamos a cortar la rotación Lo más seguro es que venga por aquí Fandy, push, push Push, push, push Pues nada, gente Aquí me han entrado un poquito de ganas De dar un poquito de clases, de consejos mínimos Cuando tenéis que posicionar, cuando no Yo ahí sí, si os molan estos vídeos así Más de chilo y demás Pues decirme ya cualquier cosa en los comentarios Un like se agradece, una suscripción más de lo mismo Y nos vemos en el próximo vídeo Un placer como siempre Y nos vemos, adiós